Uno viviendo en austeridad, viviendo con humildad y con sencillez, absteniéndonos de las cosas ricas, sabrosas, como podríamos decir. Época de reflexión. Arranca la cuaresma. Sacerdotes y feligreses sugieren meditación, ayuno y oración. Termina el carnaval. Algunos se reponen de los excesos. Peregrinos se alistan para la Semana Santa. Fundamental en términos históricos, en términos jurídicos, su demanda. ¡Alegatos en puertas! El Tribunal Internacional de La Haya convoca a los delegados de Bolivia y Chile para que expongan sus razones. El 4 de mayo es el turno de Bolivia para argumentar la demanda. Tenemos un total de 3.549 casos que se han atendido. Comandante, contradice a ministro. Moldis aseguró que los casos policiales por carnaval se redujeron en relación al año pasado. Cerruto dice que aumentaron. Fueron 47 muertos a nivel nacional. Ha sido la ciudad de La Paz. Aproximadamente 120 casos. El detonante principal para que exista, estoy hablando de detonante, no de causa, es el alcohol. ¡64 casos en La Paz! Todos son producto del consumo desmedido de bebidas alcohólicas. Hay otras 120 denuncias por violencia contra la mujer en la FELCE. Víctimas contaron sus historias. Un niño que no es tratado oportunamente una infección respiratoria aguda, pues se complica con una neumonía. ¡Aumentan casos de neumonías! Preocupación en el alto. En la última semana se produjo un incremento del 13%. Las víctimas más vulnerables son niños de 2 a 5 años, en algunos casos con complicaciones. Se molesta, ¿no? Algunas personas han molestado, algunas personas que han entendido que no ha sido el problema de nosotros, no ha sido del sistema en realidad, ¿no? Terminó la inspección técnica. Más de 875 mil vehículos tienen la Rosetta. Los controles arrancan este jueves. Los infractores deberán pagar una multa de 40 bolivianos. Mi casa es aquí también, entonces. En la mañanita yo he visto. Se ahogó en la laguna. Encuentran el cuerpo de un joven en Siete Lagunas. Comunidad de San Pedro. Habría fallecido este martes. No presenta lesiones en su cuerpo. Creen que cayó accidentalmente. Policía. Va a tocar revisar varios reglamentos internos. Reestructuración justa y necesaria. El ministro de gobierno confirma que habrán cambios institucionales en la policía. Afina un plan para presentarlo a consideración del gabinete. Opositores le piden cautela. Estamos en emergencia. Por eso ya se está haciendo gastos de recursos dentro del municipio de Palca. Buscan dinero para la emergencia. La gobernación destinará 30 millones de bolivianos para ayudar a municipios aislados y otros que perdieron sus cosechas. Varios productos agrícolas podrían escasear. El kilo no debe exceder 15 bolivianos con 50 centavos. Bajó el pollo. Durante el carnaval se vendió a 19 bolivianos el kilo en el alto. La intendencia desplazó operativos de control. Hoy se venden 16 bolivianos. Advierten que aún deberá bajar más. Bienvenidos a Notivision.